Las autolesiones no suicidas, para introducir un poco el tema, es un daño que se produce la persona, la adolescente, y que es un daño deliberado, sin intencionalidad suicida, y que normalmente consiste en golpearse o hacerse cortes, normalmente en la superficie de los brazos, es lo más habitual, aunque puede darse en otras partes del cuerpo, y es muy frecuente entre los 12 y los 25 años. Sabemos, por estudios científicos, que anteriormente la autolesión no suicida se producía en chicos y chicas con patología psiquiátrica o con problemas graves de salud mental, pero actualmente esta no es la realidad. La realidad es que la autolesión no suicida actualmente la observamos en población general, es decir, en chicos y chicas que no tienen ningún trastorno mental, aunque esto no significa que no tengan problemas. Es evidente que si un adolescente se autolesiona tiene dificultades y problemas. Sabemos que se inicia hacia los 12 años y por eso este webinar sobre la autolesión en el contexto educativo, porque en los últimos años se ha visto muy incrementado y los profesores y los educadores, sobre todo en la secundaria, observan muchos problemas de autolesión en las aulas y requieren de los expertos para poder manejar estos problemas y tener una orientación también sobre cómo prevenirlos. Es importante tener claro que cuando un chico o chica se autolesiona, la funcionalidad, es decir, la causa de por qué se autolesiona es variada y suele ser multifactorial, no es una sola causa, pero siempre lo hace para aliviar un malestar. Joaquín Puntí nos hablará seguramente, porque él es un gran conocedor del tema, de la funcionalidad que cumple la autolesión y entrará más a fondo en este tema. También sabemos que el ámbito educativo, cuando observamos las autolesiones en la secundaria, los problemas que las generan ya se han producido anteriormente y por ello es que Ana Rigat nos hablará de cómo prevenir a partir de los tres años, porque las autolesiones muchas veces, casi siempre, se relacionan con dificultades de regulación emocional y dificultades para tolerar las emociones negativas, para tolerar la tristeza, la frustración y todo tipo de emociones negativas. Y todos estos aspectos que tienen que ver con la resiliencia se tienen que empezar a trabajar ya en la infancia, en la primera infancia y en la primaria. Cuando observamos la autolesión en la adolescencia es que se han producido dificultades que quizá no hemos podido identificar. Gracias.